Martínez, el protagonista de esta noche. Vamos a hablar, por supuesto, de lo individual y de lo colectivo. Josep, tres goles para ti. Tres goles que le dan ese ánimo a nuestra selección nacional. Felicitaciones, además. Bueno, gracias. Esto para mí es un sueño. Cuando uno es niño sueña con hacer un gol, imagínate, hacer tres. Para mí es una sorpresa, una bendición. Yo le agradezco eternamente a Dios, a mi familia, al cuerpo técnico, a los compañeros por siempre ayudarme dentro del campo. Una selección que hoy de verdad que demostró mucho sacrificio, muchas cosas buenas. Y bueno, ahora estamos contentos y ahora pensarlo que va a ser Ecuador. Bueno, Humberto dijo o pronosticó que ibas a hacer dos goles, pero se le fue de las manos. Hiciste tres. Bueno, por lo menos. Necesito hablar con él. Está arriba, te está escuchando. Bueno, pero no te escucho. Pero bueno, gracias por la confianza y bueno, estoy muy contento también. Bueno, Josep, además el aporte, ¿no? Que tuvieron algunos jugadores, el caso de Romulo Otero, aportándote siempre balones para que pudiera llegar al área con mayor tranquilidad. Es importante esto. Sí, ya Otero lo conozco ya de muchísimos años. Antes del partido nosotros hablamos cómo se podía dar las ocasiones, cómo se podía dar el partido. Gracias a Dios se dio la oportunidad. Hizo un grandísimo partido. Marcó y eso para él es muy importante. Estoy muy contento también por él. Y bueno, ahora disfrutar, pero también pensando que va a ser Jorge, que va a ser un partido muy difícil. En la altura, además. Humberto, te escuchamos. Sí, Josep tiene la pelota allí. Primero, enhorabuena, por supuesto, por esta jornada, por el triunfo de la selección. Y luego yendo a los individuales, sus tres goles. Te veo con la pelota. Imagino que, no sé, te la vas a llevar, la guardarás de recuerdo, qué vas a hacer con la pelota. Y lo habíamos hablado en estos días también con Josep. Era hoy una jornada muy importante y de muchísimo compromiso. Se necesitaba un extra. Y vaya que lo diste y todos tus compañeros, toda la selección, Josep. Bueno, te pidieron un extra y lo diste. ¿Y qué vas a hacer con el balón? Pregunta Humberto. Ahora sí. No, bueno, obviamente que lo voy a guardar. Eso para mí es un recuerdo. Se lo dejo a mi familia. Porque necesito la firma de todos los equipos de la selección. Y bueno, obviamente que lo guarde en casa. Bueno, muestra el balón. Ahí está. Aquí, 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 a la cámara. Acá, acá. Mira, y toda la gente piensa que es que va a regalar el balón. Pues no, que te quedas parado. Mentira, mentira. O sea, lo que es difícil hacer un gol y hacer tres, imagínate. Mira, la química en el equipo está en este momento espectacular. Sí, ya después de nosotros recibir muchísimas críticas. Y bueno, yo iba a decir otra palabra, pero bueno. Cosas negativas. Esto para nosotros es un orgullo. Un orgullo. Un premio también por todas las cosas negativas que hemos tenido durante este tiempo. Esperemos que hoy sea un gran comienzo para nosotros salir de ese bache. Pero bueno, hoy hicimos un gran partido y tenemos que estar contentos con eso. Bueno, entonces a celebrar. Muchísimas gracias por tu entrevista. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Yo, yo. mondo mundial. Buenos días. Gracias.